La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Con 462 votos a favor y uno en contra de la diputada sin partido, Ana Lucía Riojas, fue aprobada esta nueva corporación policiaca. El dictamen se remitió a los congresos estatales para ser ratificado, donde tendrá que ser avalado en al menos 17 congresos de la Federación. En breve más información. ¡Suscríbete al canal!